Hace ya unos tres años que se viene denunciando el desguace cultural en Bahía Blanca. Esto viene a raíz de algunos recortes y su ejecución de partidas presupuestarias y también tiene que ver con la precarización de trabajadores y trabajadoras de la cultura en la ciudad. Esto impacta en los derechos culturales de la comunidad porque el acceso a la cultura, como sabemos, es un derecho constitucional que cuando el Estado no lo financia como producción artística local, como agenda cultural pública, empieza a vulnerar esos derechos. Entonces, lo que tenemos la intención de manifestar hoy acá, a raíz de una propuesta que salió en la última Asamblea General de Ramas Artísticas del Consejo Cultural Consultivo, es visibilizar cuáles son aquellas manifestaciones artísticas que están sufriendo el impacto del recorte. Hoy tenemos, por ejemplo, que está sonando ahora miembros de la Orquesta Sinfónica, tenemos además gente del Coro Estable, del Ballet del Sur, estamos hablando de centros de estudiantes de las escuelas de arte, de muchos factores de la música popular que se vieron afectados con el cierre del teatro municipal y estamos hablando de talleres barriales que han cerrado y estamos hablando del patrimonio cultural que en los museos no está siendo bien conservado y que necesita estructura, entre muchas otras cosas que podríamos enumerar para hablar de este desguace. ¿Qué repercusión o qué eco se ha hecho a la ciudadanía bahiense de esto que ustedes vienen manifestando? No hoy, sino reiteradamente. ¿Ustedes creen que en líneas generales se le da relevancia a lo que ha sido la pérdida del acceso a la cultura? Mirá, la realidad es que nosotros estamos viviendo un contexto en donde la cultura forma parte de ese contexto, es por eso que nosotros esto lo encuadramos dentro de una crisis social general y creemos que formamos parte de eso. Sí, creemos que la ciudadanía, o por lo menos nos ha llegado de una u otra manera, en algunos lugares más sensibles, fundamentalmente en lo que son los talleres barriales, lo que fue la Orquesta Infanto Juvenil de Villa Miramar, sin duda existió el apoyo de la ciudadanía. Claro, también es verdad que a veces la cultura queda relegada ante otras urgencias que tiene la sociedad, pero hemos recibido el apoyo, así lo sentimos, y creemos que el acceso a la cultura es un derecho constitucional y estamos pensando no solamente en los trabajadores de la cultura, sino en la ciudadanía toda y su acceso a este derecho que es de todos.